Mi cumbia triste Música Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Música 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 Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Que siempre te quiero Música ¡Gracias!